Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, vamos a tratar otro tipo de salseos en este vídeo porque como habéis visto hablamos sobre, bueno, yo creo que uno de los tongos más grandes en Supervivientes y mirar que la verdad es que Telecinco tiene una larga lista de tongazos en todos sus realities pero lo que han hecho con Carmen Borrego, yo la verdad es que lo de esta mujer es que no llego a entenderlo perdonadme, os voy a poner un poquito en antecedentes porque no hemos tratado Supervivientes porque la verdad es que deja bastante que desear, pero Carmen Borrego, si no lo sabéis, que imagino que sí era como el fichaje estrella de Supervivientes de este año, no entiendo yo muy bien tampoco por qué es una mujer que yo, no sé vosotros qué opináis, pero es que yo no puedo con ella mirar que Terelu, bueno, es un poco más fácil de digerir, pero su hermana es complicado o a mí por lo menos me lo parece, además tiene siempre un semblante que parece que siempre enfadada de hecho así lo demuestra y hace poco que empezó Supervivientes ya tenemos un par de no abandonos sino que los médicos han decidido que no pueden seguir, por ejemplo la hija de Guti que ha durado bastante poco tras también un problema médico, pues han decidido que se volviera a España la verdad es que no ha hecho absolutamente nada en el concurso, algo parecido también a lo de Carmen Borrego que yo creo que quién sabe, igual esto ya estaba todo planeado incluso antes de que ella entrara en el concurso si no lo sabéis, y aquí os traigo la noticia, el hijo de Carmen Borrego como veis se separa tras haber pasado tan solo nueve meses de ese nacimiento del hijo que tiene en común con su mujer con Paola, que también se casaron hace dos años aproximadamente que en esa boda, pues imagino que lo recordaréis, Carmen Borrego estaba todavía cuando existía Sálvame pues hubo bastante polémica, os pongo también un poquito en antecedentes por si no estáis al día de esto Carmen Borrego estuvo incluso bastante tiempo sin hablarse con su hijo todo apunta a que por culpa de su nuera, que me parece que también es de armas tomar y entre suegra y nuera no se llevaban nada bien, tuvieron muchos problemas incluso se dijo que a esa boda no iba a asistir, finalmente asistió y después, pues en ese nacimiento de su primer nieto, según también nos contó ella misma no se enteró de cuando iban a ser padres, también durante ese embarazo no estuvo al lado de su hijo porque había muchos problemas, porque claro, es que Carmen Borrego que tiene a veces la lengua demasiado larga pues contaba cosas que no debía sobre su hijo, la verdad es que completamente normal que el hijo le dijera bueno, mamá, sabes que no te acerques mucho a nosotros, porque es que lo largas absolutamente todo y básicamente pues era este el problema que tenían porque la mujer de José María, que es el hijo de Carmen Borrego pues esto no le gustaba nada y entonces por ahí tenían diferentes problemillas el caso es que cuando falleció María Teresa Campos, pues ahí acercaron posturas y volvieron a tener pues esa relación pero ahora se ha conocido que se han separado justo cuando Carmen Borrego está en ese programa o ya estaba, porque ya han decidido los médicos que ya debe abandonar el programa y no por una expulsión, sino porque los médicos así lo han decidido pero esta separación se ha conocido a través de una revista no por exclusiva de ellos que la hayan hecho, sino porque se han enterado los han pillado y parece ser que hace ya un tiempo que incluso están separados entonces, con el poco tiempo que Carmen Borrego lleva en Supervivientes está clarísimo y así ella también nos lo ha dicho que ya conocía esta separación y curiosamente, estando en el programa, pues ella mentalmente estaba muy mal porque se acordaba de su madre que yo creo que más bien esto estaba todo preparado Telecinco ya lo sabía y quizá hablaron con ella, mira en el momento que se conozca la separación porque se va a enterar todo el mundo pues ahí será cuando digamos que te tienes que volver así que haces el paripé de que te encuentras mal mentalmente por todos los problemas que no has podido dejar en España y entonces nosotros decidimos que te vuelvas y así rajas de lo lindo cuando vengas a España porque ya sabéis que no está Sálvame pero tenemos programas prácticamente iguales de hecho ella está colaborando en el programa de Por la Mañana el de vamos a ver, donde seguro que habla largo intentido sobre esto se hará una exclusiva, algo que su hijo y su nuera no quieren hacer pero ella sí que lo va a hacer, ya os lo digo yo que la próxima semana posiblemente tengamos ya esa exclusiva en la revista lecturas donde trabaja su hermana Terelu blanco y en botella y seguramente pues se marcará un de viernes que ya sabéis que este programa es prácticamente igual al Sálvame Deluxe que lo único que han hecho ha sido cambiar presentadores y nombres nos traen diferentes artículos porque esto está siendo un poco bomba María Teresa Campos echa a su hija de supervivientes Carmen Borrego incapaz de superar su ausencia así es como lo han pintado por eso os he puesto un poquito en antecedentes ella decía que estaba muy mal porque se acordaba mucho de su madre que no podía dormir porque pensaba siempre en ella y claro, yo perdonadme pero es algo que me ha costado un poquito creer claro, tras conocer la noticia de la separación de su hijo pues ahora me cuadra todo un poquito esto ha sido más que un paripé para hacer lo que yo os he comentado Telecinco le estaría diciendo tú hazlo así para que nosotros podamos hacer que vuelvas a España por un problema médico, en este caso mental aquí tenemos Carmen Borrego se rinde el equipo de supervivientes se despide de ella ¿abandono o eliminación? bueno, es una pregunta que yo también os hago porque ellos nos lo pintan como que los médicos toman esta decisión pero quizá es que ella ha dicho que bueno, en el momento que se conociera esta noticia pues de alguna manera ella tenía que volver a España porque claro, ¿para qué va a estar en supervivientes? que la pobre, oye, no podía ni ir al baño ya sabéis cómo es el programa de supervivientes y ella va a ganar mucho más dinero estando aquí ya os lo digo yo porque va a pasar por todos los programas sabidos y por haber que ahora mismo hay en Telecinco para hablar sobre la separación de su hijo está clarísimo vamos a ver qué es lo que nos cuentan aquí era el fichaje estrella de supervivientes como os he dicho yo está claro que no por sus habilidades sino por ese drama que nos iba a regalar a todos desde el principio pero ha ido demasiado lejos pues también yo opino exactamente igual en el plató de estas primeras entregas en supervivientes pues Carmen Borrego era de alguna manera la que ya nos dijo antes de entrar que iba a intentar enganchar a los espectadores a raíz de la expectación que existía verla en ese programa porque nos gustara o porque no nos gustara o bueno, para verla en una situación tan complicada como hay supervivientes ya a la hora de saltar del helicóptero ya como ella también dijo fue un reto para ella porque bueno tiene miedo a las alturas tiene miedo al agua tiene miedo a cosas que yo decía pero cómo te metes en un programa de supervivientes con todos esos miedos pero en ese momento cuando estaba en ese helicóptero incluso nos llamó la atención cómo le enviaba un beso a su nuera claro, ahora conociendo lo que conocemos y que ella nos ha dicho que ya conocía la noticia antes de estar allí pues es bastante peculiar pues no ha hecho ni una sola prueba a todas decía que no podía así era como zanjaba el no participar siquiera en las pruebas que de hecho algo que llamaba la atención es que ni siquiera había broncas con sus compañeros a no ser que fuera con el hijo de Bárbara Rey que la han tenido varias veces y no por las pruebas sino por cómo Ángel Cristo ha hablado en diferentes ocasiones sobre su madre sobre María Teresa entonces claro eso le ha dado a ella pie a recordar a su madre y decir que se encontraba muy mal mentalmente hablando pronto se hundía a causa de también la falta de hambre el no poder comer el tampoco poder hacer sus necesidades y eso según ha contado ella pues repercutía un poco en su mente el sufrimiento las preocupaciones el recuerdo que tenía de su madre pues empezaban a pasarle supuestamente factura porque yo digo supuestamente porque no me creo absolutamente nada de esta mujer ni de esta familia pensábamos que sería un obstáculo cuando pues conocíamos de golpe la noticia de que los médicos le decían que no podía continuar aquí tenemos el salto en helicóptero de Carmen Borrego después bueno supervivientes incluso nos decía si podría ir al baño algo que bueno es algo habitual en este programa esos problemas para poder ir al baño y ese estado de salud de hace ya unos cuantos días pues ya se veía venir que esto iba a suceder en el último debate la presentadora en este caso Laura Madrueño explicaba que Carmen estaba apartada del resto de sus compañeros porque se supone que le había dado un ataque de ansiedad que se había puesto a llorar a gritar y entonces habían tenido que apartarla pero no era por esos problemas de convivencia ni que no pudiera ir al baño ni que no pudiera comer no, no, era porque supuestamente por estos problemas mentales que estaba sufriendo Carmen intentaba reincorporarse a esa playa junto a los compañeros pero todas las veces pues resultaban terminando igual y volvían otra vez a llevársela y así ha estado continuamente durante quizá las dos últimas semanas igual la tranquilizaban de alguna manera dándole pues como nos dicen ellos cosas que no pueden tener en la isla ya sabéis a lo que me refiero entre comida bebida algún cigarrito quien sabe y volvían a intentar y volvían a llevarla a esa isla pero nada no había manera también lo que ha sucedido es que en diferentes ocasiones ella incluso ha dicho que quería abandonar yo creo que cada semana ha sucedido esto diciendo que por favor no puedo más me estoy muriendo os lo juro por Dios no puedo más os lo ruego más no puedo hacer me subo en la bar que me voy bueno así era semana tras semana es raro la semana que ha estado Carmen Borrego en supervivientes que no hemos escuchado esas palabras como un niño pequeño bueno yo creo que un niño pequeño lo hubiera llevado mejor otro día más que quiere abandonar Carmen Borrego se suba a la barca le dan comida su tabaco y vuelve y así semana tras semana así es como pues hemos tenido que estar viendo como Carmen Borrego pues de alguna manera le estaba diciendo a supervivientes llevarme ya para casa porque bueno no quiero pagar el dineral que es abandonar así que pues tenéis que echarme y así es como lo han hecho Jorge Javier tenía ese sobre del equipo médico donde ellos decían que finalmente Carmen Borrego pues se iba a volver a España diciendo Carmen tras pasar un periodo bajo observación y tratamiento psicológico y médico no consigue controlar el alto nivel de ansiedad que le provoca su posible regreso al concurso o sea el hecho de volver a la isla era lo que supuestamente le provocaba estos problemas de ansiedad al tratarse de un cuadro de ansiedad reactivo se aconseja que cese su participación en el programa vamos una manera de ahorrarse esa multa por abandonar tú misma pues así ha sido se ha vuelto no ha sido la única Zaira Gutiérrez también se ha tenido que volver a España pero en esta ocasión por un problema médico real ahora su sitio en España lógicamente pues será no solo al lado de su hijo sino también para ganarse un dinerito haciendo esas entrevistas Carmen necesita según cuenta ella tranquilidad para pasar ese luto de su madre que yo pienso pues no hubiera sido a un programa como este tú hubieras quedado en casa y hubieras intentado hacerlo el año que viene y ahora le toca pues hablar sobre esa noticia que de hecho se lo dijeron cuando ya le dijeron que iba a abandonar el concurso algo que llama mucho la atención que esa noticia se ha conocido este pasado miércoles y curiosamente pues tan solo unos días después se conoce que Carmen se la trae en España pues blanco y en botella bueno una de las que llega a esa isla a consecuencia de que Zaira Gutiérrez ha tenido que abandonar por prescripción médica el programa pues es Marieta que si no sabéis quién es pues es una de las concursantes por no decir la más polémica de la última edición de la isla de las tentaciones que bueno que también nos ha dado momentazos que yo tampoco es que me haya creído mucho ese paso por la isla de las tentaciones de esta chica de Marieta pues vamos a verla aquí cómo se desenvuelve y no sabemos ahora a quién traerán porque ya sabéis que cuando hay un abandono o cuando por prescripción médica pues tiene que abandonar a alguno de ellos traen como en esta ocasión a Marieta vamos a ver quién es la siguiente o el siguiente que llega a la isla a quién nos traen para sustituir a Carmen a ver con qué nos deleitan en esta ocasión a ver si traen a alguien que realmente pues nos agrade aunque ya os digo a mí esta edición de Supervivientes no es que me esté gustando demasiado el hijo de Carmen Borrego hace meses que decidió separarse de su mujer y que incluso fue él el que tomó la decisión de marcharse de casa no sé vosotros si lo estáis viendo si no lo estáis viendo si conocíais todo esto he intentado haceros toda la recopilación en un vídeo no extremadamente largo no sé vosotros qué opináis sobre todo esto si pensáis como yo que esto ha sido un nuevo tongazo de Telecinco de Supervivientes me lo podéis dejar como siempre en comentarios espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis un me gusta para ayudar al canal a que lo vea más gente este vídeo y nos vemos en el próximo